Bienvenidos a la presentación de una edición más de las Biblias del Arte. En esta ocasión es la séptima edición en la que a partir de hoy queda habilitada la gran galería de la ciudad, así le hemos denominado a las Biblias del Arte, en lo que es la zona céntrica que hace Roca en ambos lados, desde Carlos H. Rodríguez y hasta General Paz, Avenida de Trabajo desde General Paz y hasta Carlos H. Rodríguez, también a ambos lados, y por la Avenida Carlos H. Rodríguez de ambos lados, desde Sáenz Peña hasta Irigoce, más de 55 comercios que adhieren a esta propuesta, con obras de más de 35 artistas, yo hoy me acompaño en algunos de ellos, podemos invitar a la comunidad a apreciar e interactuar la actividad comercial con lo que es el arte de nuestros talentos locales. En las Biblias van a poder apreciar obras de distintas técnicas, en acrílico, óleo, cuarela, dibujos, como así también fotografías. Es un evento en el que a veces los turistas, los comerciantes pueden adquirir también estas obras que están en exposición. Por eso cada obra tiene su título, el nombre del artista, el nombre de la obra, la técnica y el teléfono de nuestros artistas locales. Así que invitamos a la comunidad, si gustan algunas de las obras, también las puede adquirir llamando al teléfono de cada uno de los artistas. Para nosotros, en esta edición, queremos invitar a compartir, tema de 55 comercios, como les decía, esta Gran Galería del Arte, a partir de hoy, que queda habilitada también con objetos antiguos por parte de nuestra coleccionista Graciela Candia, que está en la farmacia, y aquí también en la Casa Jaime, en nuestra localidad. Así que quedan todos invitados, a partir de hoy, habilitada la Gran Galería de Arte, en su séptima edición, la Virilidad de Arte de Putracó. En el transcurso de estos siete años, ¿cómo ha sido su avance? ¿Se han sumado más artistas? Sí, en el transcurso, obviamente, de estos primeros jóvenes siete años, no solamente están los artistas con experiencia, con idoneidad, sino que han surgido nuevos valores, por eso aquí me acompañan algunos jóvenes, que son talentos que van surgiendo, generaciones que están emergiendo a través del talento, y qué mejor que darle la oportunidad a que participen con los que tienen experiencia, ¿no? Obviamente vamos a ir fortaleciendo también su participación a través de los ciclos de exposiciones aquí en la sala de exhibición del Tante Bayombo. Así que vamos a interactuar también la experiencia con la nueva generación. ¿Qué cantidad de artistas están exponiendo en este año? Más de 35 artistas, algunos de ellos están aquí, otros por compromisos laborales no han podido asistir, a este lanzamiento oficial, en 55 comercios de la zona central, 35 artistas, y gracias también a los comercios que hoy nos permiten crear y generar esta gran galería de arte nuevamente. ¿Cuánto tiempo va? Por dos semanas van a estar a disposición en los comercios locales las obras de nuestros artistas.